La mayoría de los reclamos que de hecho están dentro de la vía judicial han pasado por lo que es defensa del consumidor. Muchas veces nosotros nos acercamos a las sucursales bancarias para notificar del reclamo del consumidor y del derecho que tiene el consumidor ante la información que debe brindar cada sucursal bancaria respecto a los paquetes, el cobro de cada uno, qué incluye y qué cubre, y sobre todo este tema de los seguros. La mayoría de la gente o del consumidor no sabe qué es lo que cubre este seguro, nunca lo aceptó, nunca se le fue informado de que dentro de cada producto o cada paquete que nos ofrece la sucursal bancaria viene incluido este seguro. Y sobre todo porque por allí están generados en cuentas que son de carácter oficial como las cuentas sueldos, por ejemplo, que vinculan al empleador y al empleado a través de una entidad bancaria. Sí, así es. La mayoría de los reclamos vienen vinculados a las cuentas sueldos. Pero también hemos visto también este seguro en otras cuentas, como las cuentas alimentarias, cuentas de jubilación, pensión y otros tipos de cuentas que hace al consumidor. ¿Uno puede, de hecho, uno por uno de los productos tomarlos o dejarlos o es un contrato que ya está preestablecido? Es decir, que simplemente es a la firma. No, en realidad debería, digamos, por ley, cada sucursal bancaria debe informar al consumidor de qué es lo que contiene cada paquete que le ofrece. Por lo tanto, el consumidor tiene la obligación de decir ¿acepto o no acepto tal cosa? Está en todo su derecho decir no quiero este producto o no quiero este seguro. Sí, por ahí estamos viendo en las cuentas, que este último tiempo lo hemos visto mucho y nos hemos acercado acá a sucursal bancaria, a pedir información de qué es lo que contiene cada paquete o cada producto. ¿Algunos son de carácter obligatorio? Algunos sí, algunos son de carácter obligatorio, como son por ahí impuestos que nos cobran o IVA, ese tipo de productos sí son obligatorios por cada entidad bancaria. Es más, estar, digamos, pactado por el banco central. Por lo tanto, eso no tenemos derecho a decir, pero sí tenemos, a decir, no los queremos. Pero sí tenemos el derecho de saber qué es lo que nos cobran por cada uno de esos productos que viene incluido en nuestras cuentas. El tema de los seguros, ¿cada consumidor tiene la opción de aceptar o no el producto que le están ofreciendo? Decías que muchos de esos casos han pasado por aquí, por la OMIC, y luego se judicializan. Digo, ¿los envía a la OMIC o lo tiene que hacer un particular? El ingresarlo ya en el reclamo de justicia. Nosotros lo que hacemos muchas veces es aconsejarle al consumidor, si no encontramos la respuesta satisfactoria en cuanto al reintegro del dinero por un producto que el consumidor no aceptó, ni hay documentación legal que certifique que el consumidor estaba en total acuerdo en que ese producto sea ingresado a su cuenta, le aconsejamos ir por la vía judicial. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos acercamos a la sucursal bancaria con este reclamo y lo que nos ofrecen cada entidad es, bueno, dejar de evitarlo o darle la baja o ofrecerle el reintegro de tres meses para atrás. Pero muchas veces nos encontramos que estos seguros vienen de mucho tiempo, de años incluso, y el consumidor no lo sabía hasta que no pide un detalle bien discriminado de cada cuenta. Finalmente, en realidad, vinculado con los seguros, otra medida muy recurrente es aquel que ha pagado seguros de vida, vinculados con su trabajo durante su historia laboral y no ha hecho uso. Cuando pasa a la pasividad, ¿puede reclamar parte de esa póliza que no ha utilizado? Sí, lo podría hacer, pero por la vía judicial. Sí, sí. Eso siempre se podría reclamar, digamos, o algún incumplimiento. Hay que ver cada seguro, hay que ver qué es lo que cubre o qué es lo que reintegraría cada póliza. Cada caso es diferente, todas las pólizas no cubren exactamente lo mismo. Y, bueno, muchas veces tenemos que recurrir a la vía judicial porque, bueno, agotado la vía administrativa, el siguiente paso sería la vía judicial.